Edith Hermida se separó su flamante novio. Este viernes, una bomba sorprendió a la farándula argentina. Es que Edith Hermida se separó de su flamante novio Mariano Tavares a quien había presentando hace algunas semanas a través de las redes sociales con la foto de un romántico viaje a Brasil. Según pudo saber InfoVeloz en exclusivo, Tavares, de 38 años, que conoció a la Hermida trabajando como productor de su programa de Radio 10, también renunció a su puesto. Hace unos días el joven se había vuelto noticia cuando hizo unas polémicas declaraciones sobre su relación con la panelista de Bendita. Nos conocimos trabajando. Estuvimos mucho tiempo conociéndonos profesionalmente. Es mucho más que atracción física. Es un montón de cosas, aseguró Tavares que luego le bajó el tono al romanticismo cuando le consultaron si era amor lo que sentía por Edith. Es admiración, dijo. En esa misma charla, Tavares se escandalizó cuando fue consultado si estaba pensando en convivir con Edith Hermida. Estás completamente loco. Yo no dije que tuviera un amor tan profundo. Yo voy a avanzar hasta donde Edith quiera avanzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.